Renaper hizo una presentación con esta nueva versión, con el mapa bicontinental de la República Argentina impreso en el frente y en el dorso, para visualizar la real extensión de nuestro país y cumplir con lo establecido en la Ley 26.651. ¿Qué dice esta ley? Que fue sancionada y promulgada en el 2010, bueno, que establece la obligatoriedad de utilizar en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, como así también en la exhibición pública de todos los organismos nacionales y provinciales, el mapa bicontinental de la República Argentina, el cual muestra la Antártida Argentina en su real proporción con relación al sector continental e insular. En el marco del Día de la Soberanía Nacional, que fue el pasado 20 de noviembre, se vuelve a ratificar y defender nuestro derecho sobre las tierras que le pertenecen a Argentina en el continente americano y en el continente antártico. O sea, esto es un modo de conmemorar este Día de la Soberanía, implementando en el documento esta imagen, lo cual no significa que ahora sea obligatorio cambiar el DNI, o sea, sigue vigente, con plena vigencia, el DNI que tenemos en uso. El tarjeta, hasta el celeste mismo. Pero bueno, eso te lo quería aclarar, porque es una pregunta que nos vienen haciendo varios aquí en el registro civil.